Se acerca Fiestas Patrias y queremos saber qué es lo que más se llena de orgullo como peruano. Orgullosa de que nuestra gastronomía haya traspasado las fronteras, estamos en todo el mundo. Nos sentimos muy orgullosos por las fiestas que celebra acá en el Perú. Me siento orgulloso en estar en un país donde es un país tan rico. Lo que más me siento orgullosa son los paisajes que tiene Perú. Particularmente algunos artistas que nos dejan muy bien a nivel internacional. Juan Diego Flores, para mí es uno de los mejores referentes. ¿Qué es lo primero en lo que piensas cuando te mencionan Fiestas Patrias? Nuestra bandera nacional primero. Viajar, pasarla en familia, comer rico, pasarla bien, ir a pasear a los sitios turísticos, al Cusco, Arequipa. Recuerdo que mi mamá me llevaba al desfile de Fiestas Patrias y de ahí nos íbamos al circo. Si tuvieras que definir al Perú en una sola palabra, ¿cuál sería? La unión de la gente. Hermosa Perú. Unión. Visita, turismo, comida rica. ¿Y qué crees que a ti te identifica como peruano? Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.